La casa de la caseta que se desplaza. Es, veis, que a veces viene Mateo y dice, mami, la casa, ¿por qué está aquí? ¿Quiere jugar? Voy diciendo, venga, vamos, venga, ¿qué te pasa? Venga, 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 venga. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, venga... ¡Suscríbete al canal!